El amor de madre no tiene límites Crócale Tiene calentura No tiene nada, el niño está bien Pero Marta cruzó la línea de la sobreprotección Marta, ¿qué haces? No quiero que se enfermen Y su cariño los asfixió por completo Estás asfixiando a toda tu familia con tus locuras Mujeres asesinas Viernes 11.30 de la noche Con las estrellas